Mi gente, buenos días, ahorita son las 10.34 de la mañana La fecha de hoy es aproximadamente, creo que son el 8 de junio del 2017 ¿Por qué les doy la fecha? Pues les diré Obviamente han visto en otros videos donde les he dicho que me ha molestado mucho esta famosa moda de juicio Que en ella se dice Wisdom Tooth Entonces, en un rato voy rumbo al dentista Exactamente, así como ustedes piensan Voy a ver si me puedo sacar So, les mantendré informado, aquí estamos A ver, ¿qué onda? Ahorita, me duele la cabeza como no tienen idea Pero esperando que con eso me lo van a quitar Alright, so, aquí estamos Y nos vemos en un rato ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tanto caminar? Sí, de tanto caminar Mi gente, aquí estoy A ver qué pasa ya llegué al dentista A ver si me la pueden quitar Estoy hablando abajo porque... No puedo hablar de eso No puedo hablar de eso Pero sí, a ver qué pasa, después tendré informado ¿Veis? Estoy a punto de quitarme los dientes La muela Vamos a ver qué pasa ya que me la saquen Aquí estoy, seguiré Y en un momento estoy aquí otra vez Y acá pasa, estoy... Ya... No soy un dentista No sabe qué pasa A ver, es cuando tendré informado Es entorrado No sabe qué pasa Vamos a ver Mi gente Ya regresé del... del dentista Me está cagando... Me está cagando la muela Me siento, ¿no? Porque... Ya se me está quitando... Lo adormecido Pero sí Me... este... Me recetaron... Este... Me recetaron... Dos tipos de pastillas A ver qué pasa A ver si Estoy en casa Y pues... A comer cosas... Sabes... Sopa, gelatina, yogur... Hubo Cosas así Cosas que no estén duras Mucho menos grandes Y tampoco muy chiquitas Así que... A ver qué coma Esa... Esa es la onda Así está la onda Mi gente Este... Pues hasta aquí llegué Hay... Y nos vemos Y recuerden Ustedes... Valen... Mucho